Saludos, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien, aquí estamos. Pues nada, vamos a ver para qué, por qué tenemos que hacer este curso, ¿no? Pero antes de ser profesor que vamos a tener para el próximo curso sobre el tema de grabaciones a policías y demás, que ahora está tan en auge, ¿no? Y que se ha generado tanta duda, tanta controversia. Pero nada, antes de iniciar, David, una breve presentación para que te conozca. Claro, pues, mira, yo soy David, trabajo en la Policía Portuaria de Valencia desde hace 12 años, pero lo que me trae aquí a compartir este curso con vosotros no es mi trayectoria profesional como policía, sino como abogado. Soy abogado especializado en derecho a las nuevas tecnologías y sobre todo en protección de datos. Además, soy delegado de protección de datos certificado por el esquema de la agencia estatal, de la agencia española, perdón, de protección de datos. Y, bueno, pues, he enfocado todo este conocimiento, por así decirlo, o esta especialización en materia de derecho digital y protección de datos en lo que sería la labor policial que desarrollamos en la calle todos los días. Y, bueno, pues, estamos viendo que hay una tendencia al uso de nuevos medios de tipo tecnológico que hace 10 años, por ejemplo, no usábamos en el día a día. Y estos medios están teniendo una afectación directa en los derechos fundamentales de los ciudadanos y también de los policías, por supuesto. Y entonces creo que es necesario a estas alturas ya de la partida hacer un análisis jurídico bastante elaborado y bastante profundo para saber, pues, empezar ya a arrojar luz sobre ciertos aspectos oscuros y ver dónde están las líneas rojas que no se deben cruzar y ver también un poco las salvaguardas que tenemos en nuestra intervención diaria. Claro, exacto. Como a todo policía que quiera escribirse en el curso, sobre todo quiere saber eso, qué vamos a tratar, qué vamos a ver, sobre todo en esa materia de actuación policial, tanto por un lado que los ciudadanos que nos estén grabando cómo actuar, como si nosotros podemos grabar ya sea con una cámara de dotación por parte de la administración o una cámara de uso personal o incluso con nuestro propio teléfono móvil. Claro, en el curso lo que vamos a ver es, de alguna manera, vamos a ver una introducción, para dar una base jurídica a todo lo que vamos a tratar, vamos a ver una pequeña introducción sobre lo que es el derecho de protección de datos para conocer un poco la norma que regula todos estos aspectos. Vamos a empezar ya desde el principio, creo yo, a desmitificar ciertas creencias, ciertas, vamos a decir, leyendas urbanas, en torno a la protección de datos, al derecho a la intimidad y demás. Y la intención, sobre todo en esa primera parte, es tener muy claros los conceptos y además saber también que el derecho a la protección de datos, aparte de que es un derecho fundamental, es un derecho autónomo desligado del derecho a la intimidad. Entonces esto, vamos a centrarnos un poco en esos conceptos que quizás en las academias no se han tratado debidamente, para tenerlos muy claros, y yo pienso que cualquier policía que tenga claros esos conceptos, a partir de ahí todas sus intervenciones van a ser mucho más seguras. Hoy en día creo que nadie tiene duda de que la inviolabilidad del domicilio es un derecho fundamental, como también lo es la libertad de ambulatoria. Creo que no hay ni un solo policía que cuando esté entrando en domicilio no está pensando ya en un esquema de actuación diciendo cuidado porque si hago esto puedo estar cometiendo este tipo de delito, un allanamiento de moradas, si hago esto, otro, puedo estar cometiendo una detención ilegal. Creo que eso ya lo tenemos interiorizado en todas nuestras actuaciones. Pero en materia de protección de datos, que es un derecho fundamental, no lo tenemos tan claro. Entonces yo creo que teniendo ese sustento jurídico se van a resolver, yo creo que vamos, un 70-80% de todas las dudas que tenemos y todos los problemas que tenemos en la calle actuando. Después, como muy bien has dicho, vamos a centrarnos en el uso de la cámara corporal, la cámara policial, y vamos a ver si se puede utilizar una cámara de dotación por parte de la administración, bajo qué requisitos, se puede utilizar una cámara personal que me he comprado yo, bajo qué requisitos, o incluso si puede utilizar el teléfono. También en este sentido lo mismo, vamos a trabajar desmitificando muchas cosas y sobre todo creo yo que es lo más importante aquí. Lo que vamos a exponer en el curso, desde luego, está hecho desde el estudio, desde el análisis y sobre todo desde la imparcialidad más absoluta y fuera de intereses comerciales. Yo personalmente no vendo cámaras, no me dedico a este business, yo soy abogado y soy policía. Entonces yo lo que quiero es que mis compañeros y yo cuando estemos trabajando tengamos la máxima seguridad jurídica. Aparte ya vendrá todo el tema de qué cámara es mejor, etc. Y yo creo que ya, si me permites ya una última parte, sería, una vez ya tenemos claras las maneras de actuar y de cómo tomar esas imágenes, qué defensa tenemos nosotros cuando es el ciudadano en quien nos graba. Y ver un poco si tenemos nuestro derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, ver un poco cómo podemos articular esos derechos. Muy bien, pues entonces, ¿qué le dirías a un policía para que se anime a realizar este curso? Pues, es una gran pregunta. Yo creo que un policía tiene que conocer, tiene que tener unas nociones básicas y fundamentales de lo que es la protección de datos, principalmente por lo que hemos comentado antes, de que es un derecho fundamental, igual que tenemos muy claro lo que es el derecho a la violabilidad del domicilio, la libertad de ambulatorio y demás, tenemos que tener claro también el derecho a la protección de datos que tenemos todos los ciudadanos. A este respecto, hay muchas veces, me encuentro con compañeros en debates, en conversaciones y demás, que dicen, bueno, pues es que yo he utilizado estos medios, estas maneras de actuar y nunca he tenido ningún problema, la justicia nunca ha venido contra mí, nunca, perfecto. Puedes aparcar, siempre pongo el mismo ejemplo, puedes aparcar todos los días, todos los días y no por ello está bien hecho. El día que llegue la grúa, lo lamentarás. Pues yo creo que eso sería lo que le diría yo a un policía, ¿no? Puedes hacer lo que quieras, si quieres te inscribes, si no quieres no te inscribes, pero el día que venga la grúa habrás querido tener esta formación para poder, por lo menos, poder justificarte y defenderte en condiciones. Pues nada, es un buen ejemplo, así que nada, solo queda que animarlos, que se apunten el día 29 de marzo, de 9 y media a 1 y media y las inscripciones a través del correo de itepol, de formacion.itepol.com, pues mandaréis sus datos y se les informará de los paros a seguir para inscribirse. Pues nada, David, si quieres añadir algo más, nos vemos el próximo día 29. Nada más, solo agradeceros pues toda la organización, todo el cariño que estáis volcando en este proyecto y a todos los compañeros pues animados a inscribiros al curso porque creo que los tiempos que corren hoy en día que estamos viendo muchos cambios de tendencia en el uso de nuevas tecnologías, redes sociales y demás, creo que lo principal que nieve en un policía en la calle es seguridad, seguridad en su actuación y seguridad en sí mismo a la hora de desarrollar sus funciones porque eso es lo que va a hacer que se marque la diferencia entre un buen profesional y un simple funcionario, en el peor sentido de la palabra y perdonadme esta expresión, entonces os animo de verdad a todos a que os compartamos este día para abrir un debate interesante sobre esto y formarnos conjuntamente, claro que sí. Pues nada, ya está todo dicho David, nos vemos el próximo día 29 de marzo. Fenomenal, hasta el día 29. Venga, hasta luego, chao.